Estos son heridos y detenidos, o sea, más fallecidos en enfrentamiento que heridos y detenidos. ¿Qué pasaba? ¿Por qué más fallecidos que heridos y detenidos en enfrentamientos? Porque los remataban, aquí estamos nosotros, aquí hemos estado. De aquí, heridos y detenidos, estos fallecidos en enfrentamientos con fuerzas armadas. No somos iguales y les molesta mucho, pero ahí están las pruebas. Entonces, sí, porque es creíble, no se puede generalizar que en todos los casos hubo tortura y que por eso están detenidos. Pero sí hay casos que deben de revisarse y donde está demostrada la tortura hay que darles libertad, buscar la forma, como lo que tú estás planteando. Y sí tiene que haber un mecanismo para eso.